hola cómo están amigos buenos días para todos feliz y bendecido domingo 24 de abril del 2022 nuevamente yo su amigo hugo suárez llevándoles a cabo un programa más la carcanchita versión facebook desde aquí desde las instalaciones de tianguis de autos y cametas hugo nos encontramos en este momento en la carretera jiquilpan saguayo lo que es en el camellón voy a mostrar miren esta parte que se vive atrás que vienen los carros vienen de jiquilpan michoacán nos estamos a la mitad de la ciudad de jiquilpan y la ciudad de saguayo en el estado de michoacán amigos déjenme les muestro esta es la carretera que viene de jiquilpan voy a mostrar la que viene de saguayo amigos la que viene de saguayo esta es la que viene de saguayo miren así es como el día de hoy iniciamos jera tamayo saluditos amigo saluditos miren les voy a mostrar la mercancía que llegó el día de hoy ya por ahí mi hija mi hijo ayer hizo de chicago el compositor saludos miren llegó ese honda acorde 2009 143 mil pesos 143 mil pesos centra 2016 ese que viene atrás centra modelo 2016 en color blanco 185 mil pesos 185 mil pesos nissan pathfinder 2013 modelo 2013 recién legalizada la más equipada four wheel driver camionetón 245 mil pesos 245 mil pesos y vienes a lincoln está preciosa la lincoln se las voy a hacer otro acercamiento más esta es una lincoln modelo 2013 245 mil pesos 245 mil pesos nissan np 300 miren la que viene en la parte de arriba es gasolina no es 4x4 estaquitas modelo 2013 modelo 2013 esa camioneta se le va a detallar la carrocería se va a pintar se va a detallar 195 mil pesos la que viene abajo esta que viene abajo es 4x4 saludos del estado de méxico desde minnesota saludos amigo josevi villana comparta la transmisión amigos porque llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar un carro de 50 mil pesos esa nissan np 300 4x4 diesel 195 mil pesos 195 mil pesos ranger ranger modelo 2004 esta es modelo 2004 y esta 155 mil pesos 155 mil pesos yukon denali esta es modelo 2004 esta es modelo 2004 modelo 2004 4x4 115 mil pesos expedición modelo 2006 en color blanco este es un expedición modelo 2006 149 mil pesos 149 mil pesos desde minnesota jose villana nuevamente saludándoles pues a todos su amigo hugo suárez desde aquí desde la carretera que aquí para sanguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán ahí me dispensan a la gente que no alcance a leer sus mensajes miren este camión ya está vendido y todos los camiones ya fueron vendidos únicamente nos queda este volvo le falta el cuartito lateral ya lo tengo ahí es un volvo modelo 2007 silberado bro dice daniel marcelo voy para allá no esta es modelo 2007 es para placas federales viene con plataforma lo puede usted adquirir sin plataforma también para placas federales trae un motor di 13 transmisión de 10 freno de motor mancuernas de 42 mil y la plataforma seminueva les voy a mostrar la plataforma esta es la plataforma seminueva les voy a mostrar el interior es para placas federales falta aceite ahí a las bisagras está chulo de bonito volvo modelo 2007 placas federales o permiso federal para carga personal José Maravillas dice que cuánto por la Pathfinder voy para allá de nuevo no este 580 mil pesos 580 mil pesos apártalo a dos meses entrega a domicilio a todo el país amigos entregas a domicilio a todo el país y bueno déjame les muestro de nuevo a la persona que está pidiendo la Pathfinder la Ranger que motor trae 3.8 amigo Luis Sánchez 3.8 están preguntando por la Pathfinder 2013 y lo metraje de la Pathfinder mire amigo todavía desconozco eso puedes tú marcar el día de mañana que las bajemos está la Pathfinder 245 mil pesos recién llegadita recién las cuatro llantas nuevas y la Ranger ahí está la Ranger 2004 cabina y media y esta es la Nissan NP300 de diésel 195 mil pesos 4x4 y bueno nos vamos a meter al interior ya del negocio viene algo muy importante recibimos todas las tarjetas crédito débito bienvenidas todas las tarjetas saludos tocayo saludos también Ivano Suárez mi pariente Visa Mastercard American Express Bilbao Bancomer Santander Escocha Bank Banamés Banco Banco Azteca y también transferencias transferencias bancarias todo para ustedes desde aquí desde carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán amigos alguna frontier dice José Villana vamos a ver Luis Sánchez automática o estándar la Ranger Luis Sánchez no tengo el dato completito mañana tenemos todo el dato ya que descarguemos vámonos fíjense que llegó esta José Luis Iturbe Guillén saludos amigos de la Ciudad de México a ver qué te parece José Luis la Cheyenne High Country ya nos llegó otra miren modelo 2016 color cereza 4x4 un señor camionetón un señor camionetón aparte la con el 50% ahí están los rines desde Tampico Tampico hermoso o Puerto Tropical tú eres la dicha de todo mi país vámonos con estas Michelin tres cuartos de vida rines 20 pulgadas de agencia y ahí es una Cheyenne High Country miren los estribos ya lo saben son eléctricos está chula de bonita un camionetón Cheyenne High Country poco kilometraje está su tapadera pelpicop les muestro el costado la Expedition el mira les voy a pedir de favor que mañana marquen les voy a mostrar los teléfonos para que si quieren saber kilómetros todo si quieren un video con los vehículos prendidos mañana a la máximo 12 del día ya está descargado Cheyenne High Country sensores de reversa Noni Ramírez saluditos también a nuestro amigo de Moroleón Guanajuato saluditos a nuestro amigo Noni Ramírez hasta Tijuana Baja California en Mexicalitecate en Mexicalitecate hay gente muy respetada lo mismo pasa en Tijuana lo mismo pasó en Tijuana y en mi bonito Ensenada y nuestro amigo de Moroleón Guanajuato en Moroleón tuve amores y amigos que son sinceros y de sus alrededores yo tengo gratos recuerdos hasta en Dolores Hidalgo anduve un tiempo de arriero saludos Moroleón Guanajuato esta es la Cheyenne High Country José Luis Iturbe dice está perrona la Cheyenne High Country está perrona está chula de bonita observen la combinación en color café terminación en madera vidrios eléctricos jaladera cromada miren los vivos los vivos en color beige está preciosísima esta Cheyenne la puedes tú apartar dos meses sin intereses esta camioneta les vamos a dar los dos meses y pueden dar el 50% en máximo 15 días y trae 83 mil kilómetros está bellísima bellísima hasta el volante es café Ponce Roberto saluditos dice Don Hugo bonito chulada de troca Kike Alcalá gracias Kike gracias Kike muchísimas gracias por tu comentario estamos a la orden amigos para todos ustedes Antonio saludos para mi amigo saludos para mi amigo de Jahuacapa Jalapa Tabasco saluditos amigos para todos ustedes Jerónimo Méndez despriego miren alcanza a veces no alcanzo a leerlos todos les pido una disculpa a la gente que no alcanza este Cheyenne High Country 695 mil pesos desde Tijuana ay caramba ay caramba Alfredo Costo saluditos Roberto Catarino desde Roche Island saluditos que te parece esta Cheyenne 695 mil pesos usted la puede apartar con el 50% con el 50% y nos vamos pues a ir con unos vehículos miren está esta bellísima desde Poza Rica Veracruz Tekechi Takimazki Saudos que hay ay caramba que nombres ahí está leído el mensaje Juan Toscado Reyes desde Chicago vámonos con esta esta es modelo 2015 miren viene levantada de 2 pulgadas y media trae llantas de taquete nuevas Rogelio Verás desde Omak Washington Kike Alcalá voy para allá Kike dame chancita esta es modelo 2015 pero está iba a decir otra palabra no puedo decir malas palabras está bellísima es un trocón es un camionetón miren con led modelo 2015 apártela con el 50% amigos lo demás lo puede ir pagando cada 8 días cada 15 días con servicio y turbe está chula esta jipeta así está chula la verdad preciosa trae 50 y tantos mil kilómetros está semi nueva semi nueva cita les voy a mostrar las llantas se las voy a presumir las llantas miren de taquete jaladeras cromadas de agencia la parte trasera voy a mostrar los interiores por este del costado originalita observan los sillones parece que no se ha sentado nunca nadie está preciosísima José Luis y turbe chulada dice la jipeta porta maleteros el interior delantero ya lo saben bellísima también les voy a mostrar el panel de puerta elegantísimo terminaciones en madera jaladera maquinada biseles como en doradito vidrios eléctricos seguros eléctricos por el tablero miren que chulada es verdaderamente me encanta esta trocona déjenme les diga un comentario no es 4x4 es sencilla miren también el mismo color que traen los biseles lo trae en la cantinera su palanca de velocidades apártala es tuya compartan la transmisión amigos por favor se los pido humildemente esta camioneta 485 mil pesos 485 mil pesos y nos vamos para los amantes de las toyotas tacomas toyota tacoma modelo 2012 desde tecalitlán amigo dice bonito tecalitlán con sus mujeres hermosas cuando me salí a bailar el son de las mariposas ay que gusto me da de acordarme de esas cosas ay 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 tecalitlán dice saludos estimado desde colima te felicito excelente programa y los autos están de lujo dice ya no alcancé a ver quién pero si vamos a cantar camino real de colima dicen que yo no lo sé como no lo he de saber si en el camino me cree como no lo he de saber si en el camino me cree camino real de colima ahí está para colima saludos esta bonita camioneta toyota único dueño factura original factura original único dueño modelo 2012 usted la puede apartar con el 50% les voy a mostrar los detalles que tiene miren aquí esto es de fierro bueno pues tiene reventado aquí son los detalles dice José S. Lamas de Nayarit y que lindo este pic y todo Nayarit saludos al bonito estado de Nayarit justamente ya anduve hace como 15 días allá para platanitos y todo eso está precioso les recomiendo vayan a visitar platanitos Nayarit preciosísimo y la comida no se diga ahí en platanitos Nayarit las llantas chuladas Overland los interiores originales originales como nueva una lobo 4x4 saludos Mane Verdusco voy para allá Mane voy para allá así llegaron mercancía llegó otra madrina la semana pasada nomás no la pudimos transmitir que andábamos de vacaciones han llegado otras dos madrinas aparte de esta que no se las he transmitido y más que vienen la verdad viene mucha mercancía observen lo que vienen siendo los sillones en sus vestiduras originales no retapizada Jan Janito Zuna desde Culiacán Sinaloa saludos a la maestra Janito Zuna a su esposo a sus hijos al profe Marco Antonio Zuna a la maestra Carmen ozuna hasta Culiacán Sinaloa desde Nabolato vengo dicen que nací en el roble me dicen que soy arriero porque les chifló y se paran si les aviento el sombrero ya verán como repara ay 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 mamá por dios saludos al bonito estado de Sinaloa vámonos con esta Tacoma 355 mil pesos con el 50% lo de más dos meses amigos a los amantes de las Colorado llegaron colorados llegaron dos colorados Colorado modelo 2009 pintura original es verdaderamente una belleza también dice Ángel Alegre Toyota Hilux no la tengo amigo se la catafixé ahora es domingo de catafixia se acuerdan de de Chabelo bueno ahora estamos catafixiando también nosotros vámonos con esta preciosísima Colorado modelo 2009 no 4x4 no 4x4 llantas BF Goodrich alterrain 3 cuartos de vida usted la puede apartar con el 50 amigo con el 50 y lo demás dos meses para que lo pague voy a José Luis Iturbe gracias dice para acá para mí para toda mi familia como a todos mis amigos y también para el Sheldon para mi para mi perro gracias Colorado pick up observen el toldo y va al costado del chofer va al costado del chofer las llantas traseras seminuevas también el interior miren originales los interiores originales compartan la tradición amigos se los pido humildemente llegando a los 50 mil suscriptores va a la rifa de 50 mil pesos completamente gratis para todos ustedes que comparten es un agradecimiento a todos ustedes que comparten algún Jetta 2015 16 que tenga disponible Antonio Junior Méndez Garnica creo que hay 14 Antonio Junior originales los interiores originales su tablero cuenta con pantalla está preciosa Colorado modelo 2009 ya kilómetros y todo lo que quieran saber más les voy a mostrar los teléfonos para que ustedes con los vendedores se pongan de acuerdo esta camioneta 198 mil pesos 198 mil pesos no 4x4 no 4x4 la de Aguascalientes dice y viva Aguascalientes viva que su feria es un primor saludos Pepe Villa hasta Aguascalientes vámonos con los teléfonos desde Zamora dice por allá te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia saludos Zamora Michoacán estos son los teléfonos disponibles para todos ustedes en este momento a cualquiera de estos cuatro teléfonos usted puede marcar pedir kilómetros videos fotos lo que ustedes gusten llamar para cualquier información para decirles como apartar los vehículos a cualquiera de estos cuatro números miren esta es mi nuera este es mi compadre esta es mi hija y esta es mi esposa cualquiera de las cuatro personas estamos disponibles para atenderlos neto Servín desde Penjamillo Michoacán saludos a Penjamillo Penjamillo Michoacán tengo un grato recuerdo de Penjamillo Michoacán nuestro amigo José Jaime Arevalo el profe la voz gemela de José Alfredo Jiménez que desgraciadamente el año pasado con la pandemia se lo llevó cosa que me pesó a mí en el alma saludos a Penjamillo Michoacán vámonos Deutsche Dakota 2009 nacional del país está chula de bonita miren el frente ya es el más nuevo este tipo de Dakotas cabe mencionar de estos modelos que no tan fácil se encuentran ahorita tenemos una disponibilisima para que usted la parte llegó demasiada mercancía y más que va a llegar este es modelo 2009 vamos con las llantas llantas cuarto de vida cuarto de vida las llantas llantas traseras igualmente costado vámonos con el costado Miguel Suárez saludos Don Hugo mande mis saludos a mi familia Suárez Miguel este pariente saludos para su familia la familia de Miguel Suárez saludos amigo aquí aquí desde desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres Daniel Padilla va para ti con todo gusto estamos ubicados es un negocio establecido serio ya hemos entregado más de 300 carros a domicilio usted deposita y nosotros tenemos la logística para llevar el carro a cualquier lado del país es carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de Michoacán desde California desde California Miguel saluditos amigo mándeme saludos para Yereni Suárez soy su seguidor Yereni un saludote de parte de tu de tu pariente Hugo Suárez acá desde Jiquilpanzaguayo kilómetro tres desde Lázaro Cárdenas Michoacán algún vento Noé Camacho fíjate que ahí entregamos en esta semana una Ranger en Lázaro Cárdenas Michoacán vento no tengo de momento nuestro amigo Neo Camacho vean los interiores está bellísimos originales no retapizados es una trocona es un camionetón un camionetón modelo 2009 ya de estas no casi no se ven y ustedes lo saben pueden ustedes meterse hasta Mercado Libre y es trabajoso encontrar alguna Dakota de este de este tipo una familiar de cuatro puertas en eso estoy en esta familiar que les parece Griselda Buenrostro Vega esta es cuatro puertas es para la chamba y para la familia vamos a ir con más vehículos 96 mil trescientos setenta y seis kilómetros ahí están en los las que pueda ver con todo gusto si no me dan chancita pueden llamar al teléfono y ahí pueden pedir kilómetros las llantas el motor todo con todo gusto los van a atender en los teléfonos que aparecieron ahorita en pantalla touch se los voy a volver a mostrar para que le tomen una captura miren estos teléfonos son los de atención a todos ustedes pueden pedir videos pueden pedir que que kilometrajes les pueden informar como pueden apartar un vehículo aquí en estos cuatro teléfonos ahí queda tómenle una captura guárdela el día que se le ofrezca estamos a toda a su disposición vámonos con esta Dakota que no di el precio Dodge Dakota modelo dos mil nueve Griselda voy para allá ahorita te muestro unas cerradas esta es modelo dos mil nueve ciento noventa y cinco mil pesos de Vista Hermosa Michoacán Pacoco Cervantes Antin Anderson saluditos también para ti nos vamos con esta me estaban preguntando por una Frontier Frontier modelo dos mil diez en color negra está preciosa también un camionetón chula de bonita chula de bonita modelo dos mil diez cuatro por cuatro cuatro por cuatro mexicana completamente nacional del país llantas semi nuevas semi nuevas desde Margaritas Chiapas Jaime Pérez Gómez saludos también para ti amigo cuatro por cuatro el costado derecho mexicana completamente nacional ahí está ese cuatro por cuatro detalles miren aquí le falta un plástico que lleva en ese pedazo Frontier y vamos con el costado del chofer entregas a domicilio a todo el país tenemos madrinas tenemos plataformas tenemos se pueden ir caminando también tenemos varias unidades para entregar a domicilio no paran la verdad los vehículos de entregar carros a domicilio de antemano a la gente muchísimas gracias puede ver usted algunas de nuestras entregas algunas de nuestras entregas a domicilio en nuestra página aquí de esta de Tianguis de Autos y Cametas Hugo o en YouTube también Tianguis de Autos y Cametas Hugo puede ver nuestras entregas somos una empresa seria seria hemos entregado ya muchos más de 300 vehículos a domicilio de cual quiero dar gracias a todos el interior de la Nissan Frontier ahí está la 4x4 automática a toda la gente que le da like gracias a la gente que está viendo el programa gracias así como lo escuchan gracias muchísimas gracias espero les esté gustando el programa yo con todo gusto con todo cariño lo hago es algo que me gusta hacer si no ponía otra persona y la que lo hiciera pero es algo que me gusta hacer y convivir con ustedes un ratito esta camioneta llévatela por solo 245 mil pesos 245 mil pesos desde Cuba muy buenos carros Edgar Cabrera Baez al país de Cuba saludos amigo allá está Cuba muchísimas gracias por tu comentario y por tu presencia F550 modelo 2017 déjenme les digo nueva vale un millón cien mil pesos y no con chasis extra largo esta ya está alargado el chasis acorazado completamente rines cromados bueno esta camioneta me encanta está chula de bonita la verdad les voy a confiar algo esta camioneta la compré para mi servicio pero la verdad al último decidimos por tomar un camión más grande es modelo 2017 originalita 65 mil kilómetros Ford F550 para 6 toneladas y media para 7 toneladas Martínez Carlangas saludos las llantas se las muestro semi nuevas rines cromados estribos toda su pintura original toda su pintura original las llantas traseras se las muestro rines cromados completamente está chula de bonita este camionetón F550 les voy a mostrar el chasis originalmente la camioneta venía más cortita ahorita viene para plataforma de 6 metros o carrocería de 6 metros saludos de Autolavado Pinedas en Tehuacán Puebla saludos al bonito estado de Puebla en especial ahorita a Tehuacán Puebla esta camioneta 680 mil pesos 680 mil pesos les vuelvo a mencionar vale un millón 100 mil pesos nueva Luis Sánchez saluditos amigo miren algo de lo que llegó nuevo algo también de lo que llegó nuevo vámonos con esta Nissan Kicks dice Jesús Soto me interesa la frontier Luis te invito a que llames a los teléfonos que aparecieron en pantalla y acá dice Jesús Soto de qué parte es miren te voy a volver a mostrar la carretera carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 un negocio completamente establecido el local es propio la madrina es propia tenemos plataformas para enviar carros a todo el país se pueden ir en plataformas se pueden ir caminando llama y cotiza cotiza también los envíos a domicilio únicamente cobramos lo que gasta la plataforma en ir y venir con todo y casetas si es que hay que pagar casetas es lo único que pagas del envío y nos vamos con esta Kicks modelo 2019 modelo 2019 factura original dos juegos de llaves Nissan Nissan Kicks modelo 2019 y llega y llega mercancía llega y llega y llega dice José Lua Hugo tienes de saludos desde Oscar California saludos amigo HRV no tengo no tengo José Lua pero te la cambio por esta Nissan Kicks 2019 viene llegandito viene llegandito Miguel Ángel Aranda dice puro carro chido puro carro perrón gracias Miguel Ángel Aranda esta es una Kicks vuelvo a repetir el terreno es propio todos los vehículos la madre la madrina es propia así es que ustedes tengan la confianza en su empresa de confiar tianguis de autos y camionetas Hugo desde Washington Marcos Herrera les voy a ir mostrar el interior vean que bonito vienen gajos original así es su tapicería original voy a contar algo esta empresa antes de subir los carros a las madrinas los llevamos a checar a la procuraduría para que bueno no vengan con problemas porque si vienen con problemas para la madrina y ahí se queda con todo y carros entonces checamos primero todo antes de subirlo para también transmitirles a ustedes seguridad compra a la segura sin problemas don Ponciano Jiménez saluditos mi amigo Ponciano Jiménez de California eres de aquí de San Nicolás Michoacán ya también a él fue de los primeros de las primeras gentes que casi le entregamos a domicilio que bien tuvo confianza don Ponciano en esta empresa gracias don Ponciano saludos para usted y para su esposa Lucina ahí está este centro perdón esta Kix transmisión estándar transmisión estándar 339 mil pesos 339 mil pesos 2019 modelo 2019 ahí está la Nissan Kix apártela con el 50% lo demás ya lo sabe dice todavía tiene la Suburban claro que sí Guillermo apártala ya cuando no la tenga es cuando la vas a querer apártala con el 50% esa ya lo sabe 195 190 mil pesos te la voy a poner la Suburban llama a los teléfonos apártala y ya es tuya esta es una Durango modelo 2005 en color arena mexicana del país completamente mexicana llantas en buen estado viene con estribos de agencia y nos vamos a ir con el costado con el costado derecho y ahí vamos así como la Nissan pero automática no tiene otra parecida Griselda buen rostro de ese tamaño yo no creo que creo que haya de otras hay Strail hay Strail hay CR-V esta es modelo 2005 ahí viene les voy a mostrar la versión versión límites Durango con sistema de arrastre luz para el sistema de arrastre motor Hemi 5.7 345 mil pesos la Nissan Kicks miren los interiores de esta preciosa Durango modelo 2005 115 mil pesos 115 mil pesos Don Ponciano gracias a ustedes me está dando las gracias Don Ponciano dice muchas gracias amigo Hugo por esa no le alcancé a entender Don Ponciano pero gracias Don Ponciano muchísimas gracias y compartido dice compartido les vuelvo a repetir Don Ponciano ya vive en California fue una de las primeras personas que confió en nuestra empresa de antemano le tengo agradecimiento Don Ponciano por ver confiado en nuestra empresa y por recomendarnos con sus amigos que han venido a comprar dice cuánto puede transmite cuando pueda transmite la lobos por favor Fernando Barrera 10 tendrá y 10 no no tengo Leo a la torre saludos amigo 115 mil pesos esta belleza de camioneta bellísima camioneta y nos vamos a ir vamos a mostrar después también voy a darme la prisa miren así es algunos de los carros que ustedes ya conocen el Camaro está apartado Camaro vámonos con este Mazda 6 este es el versión Torin el más equipado versión Torin Mazda 6 modelo 2014 es un carrazo un carrazo estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 con un mundo de automóviles compre siempre a la segura no vaya a comprar en cualquier lugar porque puede que se enrede aquí checamos los vehículos antes de comprarlos que no tengan problemas de ningún tamaño para que usted siempre compre a la segura Mazda 6 Mazda 6 calaveras está preciosa precioso precioso este Mazda 6 y es el versión más equipado rines rines de aluminio de agencia deportivo las llantas seminuevas vamos a ver el interior en piel vean que chulada vean que chulada de carrazo sigan compartiendo la publicación sigan compartiendo la transmisión y aparte también la publicación ya después de grabado sigan compartiendo porque estamos ya casi encima de la de 50 mil pesos gratis la rifa esta rifa es gratis para todos ustedes que comparten que dan like desde Chicago saludos también a nuestro amigo Antonio Cuellar saludos amigo Toño allá hasta Chicago Illinois 245 mil pesos este super carrazo miren nos llegó también esta a la gente que estaba pidiéndonos minibanes 2016 única dueña factura original dice don Ponciano gracias por esa puntualidad a mi entrega a mi CRB le vendimos una CRB a don Ponciano y lo recomiendo son muy derechos y ustedes amigo gracias de nuevo a usted es el número uno en las entregas bendiciones gracias don Ponciano allá hasta California eres aquí de San Nicolás Michoacán no nos queda cerquita estamos un poquito lejecitos pero hasta allá las entregamos a todo el país Toyota Siena desde Zamora Captiva 2009 si tengo Molina 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 Tony por favor comunícate a los teléfonos que aparecieron para que te den toda la información desde Ocotlán Jalisco saludos don Hugo Jorge Hernández por Ocotlán sale el sol por Chupitán sale la luna saludos allá a nuestro amigo de Ocotlán Jalisco Arceli López también a la familia Posada saludos amigo don Ponciano nuevamente dice y muchas gracias y por los saludos gracias gracias a usted por reportarse don Ponciano es la versión XL ustedes pueden revisar el mercado libre andamos abajo abajo de los precios de mercado libre y garantizadito los papeles que usted no tenga problemas esta es la versión más equipada Siena viene con sensores de reversa la puerta trasera es eléctrica esta camioneta se la compré a una señora que ella la estrenó ella la compró nueva detalles miren les voy a mostrar este es un detalle le falta el puro plastiquito que va aquí no lo tiene es el único detalle que le vamos a encontrar puertas eléctricas Arceli López chula de bonita dice la la siena si está bien bonita Arceli está preciosa es única dueña usted sería el segundo dueño Junior Ángeles tendrá una Super Duty 3500 no la tengo solamente la 550 las puertas son completamente eléctricas de las dos puertas desde Hilton Saludos Island Sur dice Sur de California Don Hugo siempre veo su programa muy pronto tendré el gusto de comprarle una troca gracias Eluterio Santiago saludos allá está Hilton Island Sur de California saludos y mi determinación en madera es mexicana completamente mira aparecieron los kilómetros 130 mil kilómetros 130 mil kilómetros es mexicanita completamente nacional viene siendo alrededor como de 70 mil millas alrededor de 70 mil millas un gol Sergio Molina no tengo saludos desde San José California David Solórzano gracias por tu comentario 425 mil pesos amigos modelo 2016 único dueño factura original de agencia ahí está para la que me pidió una camioneta cerrada y nos vamos con este automóvil este es un Honda Accord modelo 2013 factura original factura original pintura impecable es un Honda Accord 2013 el color está bellísimo está precioso usted lo puede apartar toda la mercancía márquenos a los teléfonos que aparecieron en pantalla le damos toda la información es un Accord miren que bonito trasero esta está como las mujeres bonitas este carro bonito trasero está chulo de bonito el sur de Carolina don Hugo el Euterio Santiago saluditos gracias Euterio gracias por tu mensaje sigan compartiendo amigos están los interiores como nuevos 225 mil pesos 225 mil pesos 2013 déjenme les muestro más cerraditas no les voy a mostrar así rapiditamente que llegó nuevo llegó mucha mercancía nueva ustedes pueden pedir informes gracias Arceli por compartir muchísimas gracias tenemos un mundo de automóviles desde Florida don Hugo Francisco Arredondo gracias Francisco muchísimas gracias Lili Rodríguez tendrá caminete esquí Sportage quemacocos panorámico Lili de momento no tengo te invitamos a crear los programas los jueves a las 8 de la noche todos los jueves 8 de la noche y domingos 11 y media de la mañana son horarios específicos y estamos con el horario de la ciudad de México estamos coordinados con la ciudad de México con el horario para que estén por ahí dice Arceli don Hugo tienen camaro ya no se apartó Arceli ya se apartó y así es como luce la casa de todos ustedes el día de hoy 24 de abril del 2022 así es como está y está por llegar más madrinas Lili Jiménez gracias a usted Lili por su tiempo es muy valioso el tiempo me les hago una reflexión la vida es muy cortita es bien cortita y que ustedes gasten un ratito de tiempo viendo mi programa Dios las bendiga Dios los bendiga a todos les voy a mostrar otra vez los teléfonos para que ustedes se pongan en contacto son cuatro números celulares para Whatsapp para que pidan kilómetros para que les muestren llantas si quieren un video prendido ahí está esos cuatro teléfonos y así queda un programa más para todos ustedes bien feliz bien contento en verdad me siento bien contento ver compartido con ustedes estos 45 minutos espero les haya gustado gracias amigos a todos los de Facebook de Youtube Dios los bendiga a todos Dios nos bendiga a todos lo me dice un señor pero usted no es padre no para dar para ofrecer bendiciones a a cualquiera de nosotros no ocupamos bendiciones es que nos vaya bien a todos en la vida en todos los sentidos en en el amor en la alimentación en lo económico en todo bendiciones para todos gracias muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches a la hora que estén viendo el programa en Facebook en Youtube hasta la próxima su amigo Hugo Suárez está a la orden de todos ustedes gracias saluditos para todos